Bienvenidos a WorldMedic, la mejor red médica certificada de México. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Sebastián Román. Soy cirujano neurólogo. Me especializo en operar patología de columna vertebral, Parkinson, epilepsia, tumores cerebrales, dolor de tipo neurológico, psicocirugía y malformaciones vasculares cerebrales. Espero siempre. WorldMedic, la mejor opción médica a tu alcance.